Y con sentimiento No se te ocurra revivir aquel pasado Porque lo nuestro para siempre terminó Yo ya no quiero sufrir por un querer Que va matando las huellas de tu amor Honradamente traté de hacerte mía Pero tu orgullo te llevó a la perdición Por tu cariño perdí hasta la razón Es un recuerdo que me mancha el corazón Es imposible eliminar las puertas del amor Amor que me hizo tanto mal Que me llevó a la perdición Hoy me avergüenzo de saber Lo que he sufrido por tu amor Tu amor es un recuerdo Que me mancha el corazón No se te ocurra revivir aquel pasado Porque lo nuestro para siempre terminó Yo ya no quiero sufrir por un querer Que va matando las huellas de tu amor Honradamente traté de hacerte mía Pero tu orgullo te llevó a la perdición Por tu cariño perdí hasta la razón Es un recuerdo que me mancha el corazón Es imposible revivir las todas puertas del amor Amor que me hizo tanto mal Que me llevó a la perdición Hoy me avergüenzo de saber Lo que he sufrido por tu amor Tu amor es un recuerdo Que me mancha el corazón Tu amor es un recuerdo Que me mancha el corazón Tu amor es un recuerdo Que me mancha el corazón